¡Suscríbete al canal! 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 No falta que los hombres cuando van viajando, pues lo primero que ven son las viejas que van en el camino. Ajá, no es cierto. Eso lo hacía alguien también. Yo nunca he hecho eso. No es cierto, pinche chismoso, yo nada más las veo y les veo los ojos. Tú también haces lo mismo, idiota. ¿Lo has visto? Claro. ¿Sí? Sí. Ya no sale, tío. Cállate. Pues no sé, la verdad, yo convengo. No, ya, déjame señalar, está bien que esté feo, pero no es para tanto, güey. Tú no me abraces, pinche pedófilo, güey. Ya estás grande y te quieres abusar de mí, güey. Déjame. Güey, ¿y si te vuelves o va con el móvil? No mames, es que este güey sí les da mucha radiación, güey. No mames, güey. Me iba a desmayar en un metro más. ¿Y luego? Pues ya me siento. Ajá. No mames, ¿por qué? No sé. No mames. Suégette la mierda, güey. Ya, hijo. Está el vlog. Es que pase pase, venga aquí. Aguanta. Sablazo. Sablazo. Me pueden llamar al 01-800-044-Salsido Por si quieren algún favorcito Les dejo mi frase Te la comes A ver frase, frase Ojo por ojo 64 No, no, no Camara Ya, chúrele